¿Truman? Cariño, ¿estás bien? Sube. ¡Truman! Mira. ¡Shh! ¿Qué? Intuyo que dentro de un momento veremos a una señora en una bicicleta roja seguida por un hombre con flores y un escarabajo Volkswagen con el guardabarros abollado. ¡Truman, por favor! ¡Mira! Señora. Flores. Y... ¡Truman, esto es absurdo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El escarabajo abollado! ¡Sí! ¡Ahí está! ¿Quieres que te diga cómo lo he adivinado? Te lo diré. Es un bucle. Dan la vuelta, pasan por aquí y vuelven a dar la vuelta. Y dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. He invitado a Rita a llamarlo a una barbacoa este sábado. ¡Me habré largado! ¡No se te olvide que tenemos que comprar carbón! ¿Has escuchado una sola palabra de lo que te he dicho? Estás enfurruñado porque quieres irte a Fiji, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vete! Ahorra lo que puedas durante unos meses y luego... ¡Márchate! ¿Qué? Ya está. ¿Qué? ¿Contento? Voy a darme una ducha. Vámonos ahora. Ya estoy listo. ¿Por qué esperar? ¿Qué? A quien madruga, buena sombra le cobija y quien a buen árbol se arrima, Dios le ayuda, ¿no? ¡Truman! ¿Qué está haciendo? ¡Truman! ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? ¡Truman! ¿A dónde vamos? ¡No lo sé! ¡Solo estoy dejándome llevar! ¡Que a quien me ayude! ¡Estoy improvisando! ¡Truman! Olvídate de Fiji. No podemos ir en coche hasta Fiji, ¿verdad? ¿Qué tal? ¡A Planting City! No, detestas el juego. Es cierto, lo detesto. ¿Entonces por qué quieres ir? Porque nunca he estado. Esa es la razón por la que la gente viaja, ¿no? ¡Truman! ¡Truman! Creo que voy a vomitar. ¡Yo también! Me cierran el paso en cada cruce. Están muy bien sincronizados, ¿no? ¿Me culpas a mí del tráfico? ¿Debería? ¡Truman! Volvamos a casa. Tienes razón. Este atasco puede durar horas. Seguro que llega hasta Atlantic City. Mejor volverse. Disculpa. No sé qué mosca me ha picado. ¿No puedes ir más despacio? Claro que puedo. ¡Te has pasado el desvío a casa! He puesto a cambiar de idea. ¿Qué tal se estará en Nueva Orleans ahora? ¡Carnaval! ¡Mira, Meryl! La misma calle, sin coches. Cosa de magia. Déjame bajar. ¡Truman! No estás bien de la cabeza. Si quieres acabar contigo, hazlo tú solito. Prefiero tener compañía. ¡Oh, Truman! Sabías que pasaría esto. No puedes seguir. El mar te da pánico. Vamos a casa. Allí te sentirás a salvo. Dame la mano. Cariño. ¡Conduce tú! ¡Truman! ¡Esto que hacemos va en contra de la ley! ¡Oh, Dios! ¡Truman, por favor! ¡Puedes conseguirlo! ¡Truman! ¡Hemos pasado! ¡Hemos pasado! ¡Hemos pasado! ¿Hemos pasado? ¡Hemos pasado! ¡Hemos pasado! ¡Hemos pasado! ¡Truman! ¿Han visto esa señal? Están exagerando. No pasa nada. ¡Exagerando! ¡Sí! ¿Y esto qué es? ¡Señalo, Truman! ¡Dios! ¡Dios santo! ¡Truman, Truman! ¡El coche está riendo! ¡Está pasando riendo! ¡Es humo! ¡Es solo humo! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Lo hacemos otra vez! ¡No! ¡Truman, para! Cuando lleguemos a Nueva Orleans, ¿cómo conseguiremos dinero? Tengo la tarjeta de crédito. ¿Quieres gastarte todos nuestros ahorros? ¿Es eso? Voy a tener que llamar a tu madre en cuanto lleguemos. Se llevará un disgusto terrible. No sé cómo se lo va a tomar. ¿Y ahora qué? ¡Truman! Parece que ha habido una fuga en la planta. ¡Alto, alto! Hay una fuga en la planta. El paso está cortado. ¿Se puede pasar por otro sitio? Estamos evacuando la zona. ¿Puedo hacer alguna cosa? No, señora. Gracias por su ayuda. De nada, Truman. ¡Truman! 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 ¡Truman, vuelve! ¡Truman! ¡Truman, deténganle! ¡Truman! 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 ¡No! 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 ¡No me toquen! ¡No! 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 ¡Gracias!